Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos a todos aquellos que no son del PRI y que están aquí acompañándonos, a todos los artistas que han participado en este estado de un salón. Para nosotros la verdad que es una satisfacción poder sostenerlo en el tiempo, porque en este año, por ejemplo, que es un año muy difícil desde el presupuestario, es cierto que el salón no significa una inversión importante, pero cuando uno tiene un año difícil y económico, sumar cada uno de los pesos que hace que al final del año se haya crecido. Y la verdad que nosotros hemos, como siempre, decidido que nunca vamos a juzgar a través de la cultura, a ver cómo podemos crecer todo lo que deseamos en materia de relación cultural, pero nunca vamos a hacer una revolución presupuestaria a partir de dejar de ser algo muy difícil. Esto porque, bueno, los juridices saben que nosotros año tras año venimos apostando a la cultura, básicamente porque creo que es la forma de superación de la sociedad. No hay mejor manera de crecer en una sociedad que siendo más culto, que siendo más educado. Las cuestiones económicas pueden, digamos, una mejor prenda, comprar un auto más lindo, una casa mejor, pero no nos hace mejor como personas. La cultura sí nos hace mejor como nosotros. Y yo aspiro a ser parte de una sociedad y quiero seguir siendo parte de una sociedad que se supera todos los días y que cada día es mejor como sociedad. Y quiero que mis hijos tengan una sociedad que cada día sea mejor. El marco no siempre es el mejor, porque nos encontramos en el país, seguramente, pero no por eso tenemos que dejar que en cada uno de nuestros lugares, entregarnos a nuestras pequeñas aldegas, entregarnos y dejar de apostar a una sociedad grande. Así que, para nosotros, una satisfacción entero poder sostener esto. Felicitar a todos, la verdad, yo no soy un especialista y podría ser justo con uno o con otro si tuviera que elegir, pero la verdad es que lo que uno ve es todo maravilloso. Hay una producción artística realmente extraordinaria que nos llena el orgullo. Y agradecerle profundamente a quienes han participado en el jurado, porque la verdad es que es, me imagino, muy difícil poder elegir entre tantas obras de calidad, poder ser ecuánica, poder abstraerse, y la verdad que lo va a hacer de una forma maravillosa. Agradecerle además porque es una colaboración fenomenal para nuestro gobierno poder hacer esto. Y, bueno, nada más. Simplemente, muchas, muchas felicitaciones a quienes han obtenido las misiones, a quienes han obtenido los premios de adquisición, y a todos los que han participado. Porque la verdad que el solo hecho de tener la oración de crear arte y participar para nosotros es un orgullo. Después, como siempre, cuando hay que elegir algo, los jurados deciden. Entonces, para mí, la verdad, son todas maravillosas las obras aquí encuestas. Así que, muchísimas felicitaciones a todos y muchas gracias. A continuación, damos comienzo a la entrega de los premios correspondientes a cada uno de los ganadores seleccionados. El jurado lo sirvió y lo siguiente, otorgar menciones a estos artistas. No da la primer barco, se recumine a la entrega de esta oportunidad a la señora directora de Cultura, Romina Mazzano. Bueno, estoy muy agradecida. Yo he visto una mención que recién comentaba con una compañera, que nosotros los ceramistas trabajamos, o al menos en mi caso, bastante sordos en el taller, y de repente recibir un premio es un estímulo muy importante que nos empuja a trabajar. Así que, muchas gracias. A curado, a ustedes, varios que les deciden con esta, estos salones que son muy importantes para nosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, también, hola. Gabriela Eiras, también va a recibir cada entrega, en este caso la señora María Teresa Rodríguez, miembro del jurado. ¡Gracias! 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 También, quiero agradecer que se generen estos concursos, estos salones, por ser importantes para la pluralidad y para que todos podamos encontrarnos en este lugar. Muchas gracias a todos. También, para recibir su premio, Mónica Fierro, en alguna oportunidad, no ha llegado a la ciudad de Culina y se ha excusado por algún inconveniente de desarrollo. Vamos a continuar de esta manera con los premiados, para eso vamos a convocar una vez más al señor Intendente Mario Meoni, quien hace entrega a Daniel Zarobe, quien resultó ganador del premio regional de disposición UNOVA con su obra, Algo de Gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!